La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Tarazona ha organizado para el próximo sábado 18 de mayo un escape track que estará instalado en la calle Virgen del Río por la mañana en horario de 11 a 2 y por la tarde de 4 a 8. El programa de ocio juvenil propone esta actividad novedosa que está abierta de manera gratuita a grupos de 4 o 5 personas que tendrán que resolver pistas y descubrir enigmas para ganar el reto y salir del camión en un tiempo limitado. Un escape room, sala de escape o cuarto de escape es un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una habitación donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible. Cada juego puede estar ambientado en un escenario completamente diferente. Naves espaciales, búnkeres militares, casas encantadas, la guarida de un asesino en serie, el despacho del director de un colegio y un sinfín de temas. Normalmente los temas de los acertijos siguen la temática del cuarto. En el caso de Tarazona la historia es la siguiente. Ha tenido lugar un grave suceso en la ciudad que ha puesto en riesgo a todo el planeta. Un camión ha sufrido un grave accidente y está a punto de caer al río. Dentro de este se custodia el virus más potente jamás desarrollado para aniquilar al mundo entero. Cada grupo debe intentar neutralizar el virus y salvar a la humanidad. La actividad es gratuita y las personas interesadas en reservar una hora determinada pueden hacerlo a través del código QR que aparece en el cartel o en la página web de Eventbrite. Pueden apuntarse personas de todas las edades pero los menores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto.